El Museo de Arte Carrillo Gil celebra sus 50 años atravesando el tiempo de la modernidad en México y en el arte. Y lo hace a partir de una exposición titulada así, Atravesar el tiempo, en la que selecciona cuadros destacados de la colección que dialogan con asuntos históricos y con artistas, quienes reflejan cómo se constituyó el museo y su importancia en el ámbito cultural mexicano. Fue el doctor Álvar Carrillo Gil, un importante pediatra mexicano, quien junto con su esposa Carmen Tejero creó el museo en 1974 con el propósito de divulgar su colección de arte, integrada principalmente con obras de David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera. Empezó a coleccionar desde muy joven, adquiriendo obras de los pintores mexicanos más importantes de la primera mitad del siglo XX. Esta exposición deja en claro la calidad de las obras que componen la colección del museo y la inteligencia con la cual el equipo del mismo pensó en armar las exposiciones que festejan sus 50 años. A nivel curatorial, dialogaron con académicos, estudiantes de licenciatura y posgrados de Historia del Arte de la UNAM, el Instituto de Investigaciones Estéticas también de la UNAM y el Colegio de México, para concebir los asuntos a destacar en el acercamiento a la colección permanente y darnos a conocer lo que todavía nos aporta 50 años después de haber sido constituida. Celebrar este aniversario durará varios meses, en los cuales las exposiciones que presentan enfatizan un análisis de paralelismos. Así, sobresale la exposición Atravesar el tiempo, donde pueden identificarse temas, tendencias estéticas, posturas políticas e incluso aspectos pictóricos y conceptuales similares trabajados por Orozco, Siqueiros y Rivera. De Siqueiros se presenta además una exposición temporal llamada Siqueiros y los artistas americanos, de Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Estados Unidos, por ejemplo. Es una muestra que analiza la influencia de este pintor en otros, quienes seguían las tendencias de los postulados políticos legado de la Revolución Mexicana. Eso incluía algunos asuntos que se trataron como el moralismo, la lucha de clases, la opresión, el racismo, la construcción de identidad y el proyecto de nación. En ese sentido, la militancia política queda evidenciada en obras exhibidas, donde los artistas de esos otros países tomaron como modelo la obra y el pensamiento de Siqueiros, para impulsar también a su manera ideales de libertad y populismo. Otra exposición que presenta el equipo del Museo de Arte Carrillo Gil es la titulada Proyectar un nuevo museo, enfatizando en la aportación que el recinto hizo y hace en el ámbito museístico. Es palpable porque la forma poliédrica del edificio, con recubrimiento de vidrio, estructura de acero y plantas libres sin columnas, dotan a las salas de sencillez en donde resaltan además los trabajos de remodelación. El edificio, diseño de los arquitectos Augusto H. Álvarez y Enrique Carral y Casa, sigue vigente, y es característico de este espacio el disfrutar de la dinámica de circulación en el museo, con sus icónicas rampas interiores que conducen a las salas y constituyen el logotipo del mismo. El Museo de Arte Carrillo Gil expande su aniversario con actividades que implican diálogo entre el público y artistas, con simposios, ciclos de documentales, jornadas de encuentros, con personas cercanas a la vida del doctor Álvar Carrillo Gil, enfocándose en su legado como coleccionista y fundador del museo, y con más actividades que continuarán durante varios meses más. Soy Mercedes García Ocejo, esto es De Todo, Un Poco.